La inhibición selectiva de una enzima favorece la regeneración tisular y mejora la capacidad motora en un modelo de esclerosis múltiple. En concreto, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han desarrollado el primer inhibidor potente y reversible de la enzima denominada MAGL, con actividad in vivo que no produce efectos secundarios nocivos. El trabajo ha sido portada en la prestigiosa revista Angvante Chemie y ha contado con la participación de varios laboratorios internacionales, como la Universidad de Umea, en Suecia. Al parecer, la inhibición irreversible de dicha enzima puede producir a largo plazo efectos secundarios indeseables. Por tanto, el desarrollo de un inhibidor potente, selectivo y reversible como el descrito, permite por vez primera intentar inducir efectos terapéuticos contra la esclerosis múltiple sin efectos indeseables. En conjunto, estos resultados abren nuevas vías al desarrollo de fármacos que actúen en la enzima MAGL para el tratamiento de enfermedades que en la actualidad carecen de terapias adecuadas. Según aparece en la revista Journal of Neuroscience, Michael Levin, en Massachusetts, ha llegado a coleccionar verdaderas rarezas zoológicas. Gusanos planos con cuatro cabezas, una rana con seis patas o renacuajos con un tercer ojo funcional en la cola, fueron creados sin utilizar la transferencia génica o agentes mutagénicos, únicamente alterando el gradiente eléctrico que usan las células para comunicarse entre ellas. Concretamente, en la actualidad, el grupo de Levin ha visto cómo el desarrollo del cerebro en embriones de rana se puede moldear mediante cambios en los gradientes de voltaje a través de las membranas, que no deja de ser un gradiente de diferentes concentraciones de iones a ambos lados de una membrana. Las señales bioeléctricas crean una suerte de canal de comunicación que permiten que las células se coordinen con sus vecinas. Modificando estos gradientes bioeléctricos, los científicos fueron capaces de estimular el crecimiento de tejido cerebral extra, que incluso podría compensar en algunos casos donde había defectos genéticos. Esto sí que es la chispa de la vida. Cuando una célula se transforma en cancerígena, se desencadenan unos procesos moleculares que se creían definitivos hasta ahora. Según publica la revista PNAS, investigadores de la Universidad de Stanford han conseguido reprogramar linfocitos B de una leucemia linfoblástica aguda y convertirlas en células de características fagocíticas no tumorales. La leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B es un cáncer muy agresivo con un mal pronóstico donde linfocitos B inmaduros no pueden diferenciarse a células B maduras normales. Sin embargo, el presente estudio sugiere que habría opción de desprogramación tumoral de momento en el laboratorio, aunque, curiosamente, dicha reversión celular no se haría hacia linfocitos, sino hacia macrófagos con capacidad fagocítica. El cambio se conseguía experimentalmente modificando la expresión del ADN con un pequeño número de proteínas. Los autores observaron también que este proceso de reprogramación podría ocurrir, al menos en cierto modo, en pacientes de forma espontánea, con esta patología, no solamente in vitro. Volvemos a estar ante un futuro nuevo enfoque terapéutico. Para MadriMásDET y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!